El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, comenzó este 1 de marzo en Hanoi, una visita de Estado de dos días a Vietnam, tras terminar la víspera de manera abrupta y sin acuerdo su segunda cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la primera visita de un líder norcoreano a Vietnam en 55 años, Kim fue recibido con fanfarrias y niños agitando banderas de los dos países en los jardines del Palacio Presidencial de Nguyen Phu Trong, presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista. Los dos jefes de Estado sostuvieron una reunión en el Palacio con altos funcionarios de ambos países. En 1950, Corea del Norte se convirtió en el tercer país que estableció las relaciones diplomáticas con Vietnam, tras China y la Unión Soviética. Notimex.